Bien, y seguimos con información en desarrollo y luego de la resolución dictaminada por la Corte de Constitucionalidad sobre el caso de la minera San Rafael, ya las partes interesadas en el tema pues se han reunido para establecer una mesa de trabajo. Nuestro periodista José Martínez se encuentra en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas y nos trae información en torno a este tema. Adelante José, te escuchamos. Nancy, muy buenos días, qué gusto saludarte a esta hora de la mañana. Hace algunos minutos el ministro de Energía y Minas, Luis Chang, se refirió en torno a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad en la cual se ordena que el ministerio realice una consulta con las comunidades respecto a las operaciones del tema de la minera San Rafael. Pues bien, él indica que se va a conformar una mesa de trabajo para realizar una pre-consulta con 10 partes, aproximadamente 10 partes involucradas para poder trazar la hoja de ruta. No precisa tiempo, se indica que se van a girar formalmente las invitaciones y posterior a ello pues se estará realizando esta consulta que fue ordenada por la CC. Vamos a observar ahora las declaraciones del Ministro de Energía y Minas, Luis Chang. Vamos a observar que hay una serie de acciones que nosotros ya tenemos delimitadas. Dentro de ellas, creo que es importante hacer referencia que tenemos que invitar a los diferentes actores que forman parte del proceso. Ellos obviamente ya fueron debidamente notificados en algunos casos. Hay una invitación a estos actores. Vamos a proceder a acreditarlos para conformar lo que va a ser la mesa de pre-consulta. Y dentro de la misma, pues hay definición de esos procesos como tal que van a ser elaborados y estructurados en este caso por los diferentes actores en la mesa de la pre-consulta. Para posteriormente ejecutar la misma dentro de los principales actores que ya fueron definidos en la sentencia. Es importante hacer referencia en este caso que los nombramientos queremos que sean de la manera más ágil. Y para ello, invitamos a los diferentes actores que serán trasladadas notas de invitación por parte de este ministerio. Para que de la manera más ágil nos puedan hacer el traslado correspondiente de los nombres de esas personas que participarán en la mesa de pre-consulta. El tiempo de la pre-consulta es algo difícil de determinar. Hay un cronograma que hay que definir con los actores. Y obviamente eso será elaborado y estructurado por parte de los miembros de la pre-consulta. Para posteriormente emigrar a la consulta que es donde las comunidades pues hacen el traslado de sus preocupaciones. Y donde nosotros buscaremos actuar de la buena fe y gustando los consensos y los acuerdos correspondientes entre los diferentes actores. Hago también un llamado al diálogo, a la reflexión, a los aquellos actores que están a favor y en contra del diferente proceso que se está llevando a cabo. Para que busquemos podernos escuchar, podernos dialogar de la mejor manera. Y en este caso actuar de la mejor forma para buscar en realidad el bienestar para todos los pueblos en el área de influencia y el bienestar con el cual podamos reducir la conflictividad que se está viviendo. Hago también una reflexión a las personas que en alguna medida tienen ciertos bloqueos en las carreteras. En este caso que tienen que ver con el proceso de la mina San Rafael. Los invitamos a que sean parte del diálogo, a que sean parte de las reflexiones que tenemos que trabajar en conjunto para poder llevar a cabo un proceso que sea en realidad búsqueda, una solución para todos los actores. Aquí hay personas que se han quedado sin empleo, aquí hay personas que están a favor y en contra. Y nosotros lo que buscamos es una reflexión y un llamamiento al diálogo para poder en realidad buscar una solución a este proceso que se está llevando. Bueno, y las declaraciones entonces del ministro de Energía y Minas, Luis Chang, le indica que algunos de los miembros de esta pre-consulta será el Ministerio, obviamente, de Energía y Minas, también el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, quien deberá delimitar las áreas que están involucradas en las operaciones de esta mina, también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Conred y también las poblaciones que están justo en este sector de San Rafael, Las Flores, en Santa Rosa. Indica también que la consulta no será sobre un sí o un no, si están de acuerdo de las operaciones, sino más que bien buscará consensos entre las partes para poder llegar a un acuerdo, ya sea para que se pueda volver a operar o en definitivamente para que se cesen las operaciones. A manera de reseña, Nancy, te comento que ese problema viene derivado de que se extendió en un principio la licencia a esa minera, posteriormente el 22 de junio del año pasado, Calas interpone un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, el cual es admitido para su trámite y esto dejó en suspenso las operaciones de la mina San Rafael en julio del año pasado. Posteriormente, en el mes de octubre, AMCHAM interpone un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para lograr que fueran nuevamente puestas en funcionamiento las operaciones de esta minera, pero fue hasta hace algunos días cuando resuelve la Corte de Constitucionalidad, que para eso se tiene primero que hacer una consulta con las autoridades. No precisa más, no precisa si esto es vinculante o no, ellos únicamente ordenan esa consulta. El ministro indica que aún no han sido notificados de esa resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero que obviamente, como es una orden de la CC, pues debe acatarse, como en todos los casos, y que por ello, pues se estarán conformando esta mesa de trabajo. Nancy, este es el reporte que nosotros tenemos desde la sede del Ministerio de Energía y Minas, Regreso Contigo del Instituto Central de TN23. Buenos días. Gracias, José. Definitivamente la Corte de Constitucionalidad ha condicionado el funcionamiento de la minera San Rafael. Sin embargo, parte de las dudas que me surgen en torno a este tema es, ¿qué temas puntuales se van a tratar en esta mesa de diálogo que se estará llevando a lo largo de esta jornada matutina? Te comento, Nancy, que la mesa de diálogo no es que se va a realizar en esta jornada, sino que más bien se van a girar las invitaciones a los diferentes actores. Te mencionaba algunos como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ambiente. Esta reunión que se va a convocar, pues básicamente va a ser para trazar la hoja de ruta. Es importante hacer mención que, pues a partir de esta reunión ya se podrán establecer los plazos, porque indican que no tienen una fecha todavía para hacer esa consulta ordenada por la CC. Entonces, con esta reunión que se va a realizar, pues básicamente se estará trazando esa hoja de ruta. También algunos otros puntos, como por ejemplo la delimitación del área de esas comunidades. Eso será un trabajo que compete al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que también será parte de esa mesa de trabajo, la cual estará convocando el Ministerio de Energía y Minas en los próximos días, pues ellos van a hacer las invitaciones formales. Muchísimas gracias. Entonces, es José Martínez, nuestro periodista, desde el lugar específicamente de las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas. Ya escuchábamos la intervención del ministro, el titular de la cartera, Luis Chang, referente a estos consensos que se deben llevar a cabo, el llamado que hace ambas partes para que puedan llegar precisamente a un acuerdo en común y, por supuesto, que ambas partes salgan beneficiadas. Recordemos entonces parte de los antecedentes que nos ha dado a conocer nuestro periodista luego del Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad con cinco votos a favor y uno razonado, pues en este caso dieron a conocer el pasado lunes el fallo de más de 500 hojas donde se ha explicado la inmediatez de la realización del proceso de esta consulta que se ordena con el objeto de que transcurra en el menor tiempo posible. Estaremos a la espera de que se lleve a cabo esta consulta comunitaria para darle a conocer cuál es la evolución del caso.